Mi general, hace 199 años hubo la batalla más sangrienta y tuvimos la victoria. Hoy en día mi patria está en riesgo. ¿Qué hacemos, mi general? Unión con fortaleza. Salve usted de la patria. ¡Un cambio para la historia! La Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de Policía presenta hoy el movimiento político Unión con Fortaleza al Senado de la República. Por una democracia transparente y libre de corrupción los invitamos a votar este 11 de marzo. ¡Por Unión con Fortaleza! ¡Un cambio para la historia!